¿Qué tal pequeños sumanillos? Bienvenidos a este comprobando ando. Quiero saber si verdaderamente muchos bikers me han dicho, bro, si calas este siguiente artefacto vas a pasarla super chévere y tu trasero te lo va a agradecer. ¿Será cierto acaso? Así es pequeños sumanillos, mira lo que voy a probar, una cámara. Me dijeron que esta cámara va a hacerme el paro y el favor de hacer más relajada mi ida, mis trayectos largos y que mi trasero y mi columna me lo van a agradecer. Pero déjame decirte, tienes que inflarlas más, ni siquiera está inflado a una libra de presión. O sea, está así todo wango. El chiste es que para que tu trasero vaya acá relajado y amoldado como si fuera una, no sé, de hemorroides, esas cosas, ya saben. Pero el flaquito me dijo algo. Flaquito, ¿cuál es tu teoría, compita, de esto? Ajá, claro, güey. O sea, te sientas y te lo conectas en el culo, güey. Para que amarre. ¿Y cómo le vas a hacer acá? Y ya si lo quieres inflar, ahí le vas echando aire, pues, con el culo. Aquí, hijo de la chinga. Vendo quesos, también vendo gru. Y se va toda mi graña. Y bueno, el chiste es que vaya de esa manera. Lo pones, yo lo voy a poner aquí en la pierna, obviamente, porque el flaco tiene todo el sentido del mundo, de que si lo pongo atrás, pues, mi trasero va a empezar a experimentar cosas raras. Te sientas, ya me senté. La impresión es como que mi trasero va jugando. ¿Qué tan buena idea es? No lo sé. Por eso vamos a ir en este trayecto largo para probarlo. Y bueno, acompáñame para saber y descubrir si funciona realmente o no funciona en motoneta. Así que voy a subir, me queda de esta manera. ¿Ya checaron? Qué chido. La pierna. Drepamos con mucho cuidado para que el trasero caiga y amolde perrísimo. Pues, ahí vamos. Vamos a darle, a ver qué acción. Quiero platicarles de mis primeras impresiones con la almohadilla. Siento que se me mueve Tokio. Todo el trasero se me mueve. Bien botada se me mueve todo el trasero. Si lo siento cómodo, sí, está cómodo. Vamos a ver qué pedo. Ahorita les voy a decir qué tranza. Está divertido esto. Ay, carajo, ese palero es muy divertido. Zona peligrosa, carretera con Maloncia. ¡Palmeras! 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 ¡Son palmeras! ¡El malbichón! ¡El malbichón! ¡El tesoro, flaco! ¡Qué chido! Déjenme platicarles algo, ya a finalizar este videíto, referente a la adaptación. Ese pivote me dio mucho placer, flaco. El pivote fue, nadie te dice ni te platica, ¿dónde va el pivote? O sea, la neta, yo lo puse aquí de un lado de la pierna, porque dije, está cañón. Déjame decirte que está cómodo y acolchonado, pero muy inseguro, porque si tienes que curvear, sientes que el trasero se te mueve y tienes que agarrarte más. Para motoneta me dio un confort como de un 5%, o sea, la verdad no se siente tanta la diferencia. Para motoneta no lo recomiendo. Probablemente lo voy a usar en la Citlaly para saber si vale o no la pena, porque en ese asiento no te mueves tanto. Y aquí, pues la neta, tienes que irte agarrando de algo, afianzando, porque en las curvitas y cualquier bache que tengas que esquivar, sí se siente mucho tu trasero. O sea, se siente, podría decir esa palabra, pero me voy a omitir porque muchos pueden utilizarla en mi contra. Trasero aguado y se pone medio cañón. No la recomiendo, la neta, lo voy a desinflar y mejor me regreso. La columna me sigue doliendo igual, el trasero se va forjando con el tiempo y con la carretera. No hay de otra, pero referente a esto, mito, realidad, en motoneta, no, es mito, déjenlo. No se los recomiendo, para nada. Pero bueno, lo probaremos más adelante. Recuerda, sigo a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir. Y no se pierdan este videíto, que va a estar de no seas mamón, neta. Difunde la palabra. ¡Suscríbete al canal!